¡Otra rata son las tizuras, ¡oh, oh, oh, oh! A ver si me estáis de amigos, si nos encontramos es difícil de pócaras. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! A ver amigos a compartir la transmisión ¡Suscríbete! ¡Aquí full vacilación con la familia... ¡Suscríbete! ¡Familia Meneses Taipedes de Sotopampa! ¡Suscríbete! 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 Quispe de los años de Sotopampa. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. La familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Un saludo también para la familia Reginaldo en Hazapata. Nos encontramos aquí en Paucará Óscar Rubín, Matamor Roseto, un saldito de Lima Tu prima está cantando espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amar ratito vamos a apuntar un rondín Amar ratito vamos a apuntar un rato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos cuentan abajo? Así pienso, si chato hace ratos. ¡Gracias! ¡Gracias!